Vamos a ver, tan 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 tan... 101... ¡Ay, qué feo! Romeo debe morir. Julieta. ¡Ay, qué feo! ¡Eres perra! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso se lo destruye? ¡Hola, tibos! ¡Me escuchamos mucho! Una voz de macho me escuchó el día de hoy. Supongo que ya están matando a los 40 acá. Solo somos chicos. Somos cuatro hombres. Por anatomía. Claro que sí. No por decisión, ¿verdad? Lo siento, es que se siente muy raro. Estamos muy acostada aquí una mujer entre tantos hombres. Bueno, para ser exacta, somos dos mujeres y dos hombres en este video. Uy, dos mujeres y dos hombres. A la imaginación, chicos. Bueno, sean bienvenidos a un nuevo video. Pues ya estamos nada más nosotros los cuatro, no estamos completos. Pero el día de hoy es un video muy entretenido, muy divertido. Con Alfredo. Realmente yo no sabía que este juego se llamaba así. Se llama Charadas. Antes que nada, la cuota del video, el cover. Tienen que ver al menos cinco videos y darle like. Es muy sencillo suscribirte, mi amor. Y si activas las notificaciones, no vas a tener que estar checando todos los días el canal. Porque te va a informar automáticamente que ya subimos un nuevo video, baby. Y para hacerte lo más sencillo, te vamos a dar tiempo. ¡Bienvenido! Espero que los hayan terminado todos porque lo que vamos a hacer hoy va a ser uno de los mejores videos que va a existir en todo el canal de Timo. ¿Sí o no? No los menosprecen porque no está aquí, dejen la queñao, dejen los avisados. Compartan este video con más ganas. Creo que a quien mejor le puedo dir en este video es a Alfredo, porque él en su sitio ya siempre está hablando sobre cine. Chicas, ignorar mi maquillaje de fuego, pero es para una foto, chicos. Ya saben que uno tiene que producirlo. Pero bueno, ahora sí, vamos a lo que venimos. Alfredo, terminamos. Bueno, en este caso la Ana anoto 20 películas y vamos a ponernos en un recipiente todos esos papelitos. Y uno de nosotros tiene que sacar un papelito y dependiendo del papelito que toque, pues tienes que actuar el nombre de la película de alguna forma. No sé si lo explique bien, lo entendieron. Muy bien. En otras ocasiones, chicas, somos la mayoría del team, pero en esta ocasión somos como la mitad o menos de la mitad. Entonces es más fácil si jugamos individual a formar equipos. Entonces una persona va a pasar a actuar la película y la primera de los otros tres que adivinen, esa se va a sumar un punto. ¿Nos va a tocar un promedio de cinco películas? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, chicos, vamos a continuar con este video. ¿Están listos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Una, dos, tres, tres! Bueno, entonces para empezar vamos a hacer un disparico para ver quién empieza con este juego. Y como es de costumbre, lo va a hacer cualquier disparico, es mi piedra, papel o tijera. ¡Piedra, papel o tijera! Tú y yo nos salimos, Conrad. Ok, bien, eso no. ¿Por qué? Porque salimos nosotras con papeles. ¡Atrás! ¡Piedra, papel o tijera! ¿Por qué? ¿Por qué no nosotras con tu piezas? No. No, no piensas. No, 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 Notras. Ties. ¡Piedra, papel o tijera! ¿Por qué no nosotras con tu piezas? ¿Ties? La última Ya perdiste Vamos a ver 101 ¡Ay! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Me estaba esperando que lo digara! ¡Te lo juro! Me gustaría que por tonto los que no digan el punto Estaba distraído, perdón Romeo debe morir ¿Con Julieta? Sí Romeo y Julieta ¡Yo sabía que sabía! ¡Ah! ¡No! ¡No! Una, dos, tres ¿Qué? Tres pitos ¿Cuerpo? ¿Mi? ¿Yo? ¿Mi? ¿El? ¿Ella? ¿Humano? ¿El ser? ¿Persona? ¿Cuerpo? ¿Palo? ¿Mil? ¡Espera! Palabra Las tres palabras ¿Los tres mojeteros? ¿El? ¿Rofas? ¿Sexo? ¿Cuerpo? ¿Cambio de sexo? Es que si no... Es que tienes que empezar con algo ¿Qué soy? ¿Una persona? ¿Gay? ¿Qué soy, estúpido? ¿Una persona? ¿Una persona? ¿Un humano? ¿Hombre? ¿El hombre? ¿Hombre? ¿Hombre de negro? ¿Hombre de negro? ¡Vamos! ¿El punto para que hombre? ¿Va la cacajera? ¿Uy? ¿Es una palabra nada más? Una ¿Quién? ¿Quién? ¡Ay qué mierda! ¡Eres perrazo! ¡Eres perrazo! ¡Eres perrazo! A ver... Cinco palabras La ¿La bella? ¿La S? ¡Vamos! El de por primera vez Dos palabras ¿Ler? ¿Leer? ¿Lerbojear? ¿Libro? ¿Dos palabras? ¿La segunda? Cabello ¿Rubio? ¿Dónde está la rubia? Rubio La rubia es rumba ¿Rubio bailadora? ¿Qué es eso? ¿Libro? ¿Eso es un libro? Voltear, mediar Diario 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 de alguna persona Buscando rubia, buscando... ¡Legamente rubia! ¡Sí! ¡Mira! Me lusté Ya me desperté, ya desperté, ya reviví ¡Ay no! ¿Qué horror es esto? ¿El agua? No, es una palabra tunda ¿A pincón? No... ¿A... ¿A pincón? ¿Qué horror es que? Un mundo ideal No, 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 noiesz Cabezón ¿Recuerdas? ¡Willy Wonka! ¡Vamos! ¡Mi segunda parte! Le gusta Willy Wonka Una palabra Tres Robocop Es el de pelea Robocop, Terminero Tres ¿Qué dices tú? Dragon Ball Ah, esto es espalda ¡300! ¡Sí! También está muy fácil, chicas ¡Atenta! Una palabra Esparta Goliath Bueno, desde la época medieval Espartacus Es medieval, ¿verdad? Aquí lo va a matar así Qué bueno que lo hacía en este tiempo Es lo que has comido A los leones Que raro Eh, ¿cuántas palabras son? Una palabra Esparta Ahí estás haciendo una espada con un escudo Es animada No sé, no se me ocurre nada, ¿verdad? Es muy famosa ¡Ahhh! 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 ¿Pero ahí estás bailando o estás peleando? Peleando También bailando y peleando Parece un TikToker No lo adivinaron Gaviador La otra Una por la otra Hércules, macho Si, señores Entonces, tres puntitos para mi Grajón Pama Estoy perdiendo chicas Pero esto no se acaba, hasta que se acaba Ojalá Espía Misión imposible Si, quita la mierda Ey, no digo que tan 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 Imaginatón, bro ¿Dónde están? ¿Dónde? Buscando Anemo Lo dijo primero Esa trampa, Lenny siempre me las quita y yo se las atumino casi casi Es que no es parada Atrapando, buscando Atrapando Casando Encontrando atrasando atrapame 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 si puedes es tan fácil que que quiero que no la adivine a la persona que quiero que la va adivinar spiderman si esa si yo sabia porque es obvio es spiderman te digo pedazo de porquerias ah el conra no es palabra tu la la chica de esa la la chicas pues como es evidente y si ustedes estan viendo el video yo perdi tuve 2 puntos y ustedes 5 entonces nosotras chao chao gracias por ver este video ahora yo y elani vamos a actuar y ellos van a tener que adivinar voy a quedar mal si tu gana me esta chantajeando bueno chicos pues esto va a ser muerte súbita por lo tanto tenemos que saber quien es el mejor en esto de las charadas claro que yo soy mejor en la cuestión de cine pero en esta vez le voy a dar la oportunidad al pequeño al pequeño amy como ustedes lo vienen para ver si intento chantajearme si puede ser igual de bueno que yo o nos podemos comparar un poquito no lo creo verdad porque yo voy a ganar eso es definitivo aquí ya lo veremos que escucharon listo harry potter bañar lavar esponja la pelicula fue de lava la la 5 la 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 Cuando le estaba dando un latigazo y así, pues ya tenías que saber, ¿no? No, pues no ves a un tipo de película, chivas Te haces, eso es lo que decís Yo voy a... ¿Tres palabras? ¿Va a ver Feritopia? ¡Ey! ¡No! ¡Le están ayudando! ¡Yo me la sé! ¡El Grinch! ¡Es Bobby! ¡Sí! ¿Barbie? ¡Cambio! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Puedo perder! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Son tres, Conrad! ¡No! ¡Ponte por mí! ¡Ya miran los teléfonos! ¡Ok! ¡Los de Garabado! ¡Volando! ¡Volador! ¡Mariposa! ¡Pájaro! ¡A, Ángel! ¡Cuidado con él! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Yo ¡Ey! Estas ayudando También la puta de mi Se pone el helado Se pone el helado ¡Chita! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso se lo destruye ¡Ah! Un pájaro ¡Es un pájaro! ¡Ay! ¡Oílo! ¡Tor! ¡Hon! ¿Qué es eso? ¡Han que me gustó! ¿Qué es eso? ¡Han que decir demonios! ¡Si! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maldito! ¡Aquí está la mejor! ¡La mejor y la mejor! Una palabra ¡Es de Disney! Derrote Se quedó shockeado No que muy de entusitorias estar todo el tiempo publicando cosas de películas Pero acá no lo demás Pero yo no entiendo la malísima actuación de ustedes ¡Ah! Pues como vieron Ya le comé changarro de Persan Films a mi amigo Alfredo Ya quedó acabado Ahora va a ser el Spiderman Cambiamos de ron ahora No me molesta haber perdido porque me divertí mucho cuando actué con Dani Que la verdad es que no soy buena para las películas Pero para todo lo demás soy buena Si no me quieren me van a ver todos los videos porque siempre gano En esta ocasión perdí En esta ocasión no estamos todos aquí reunidos Si no tenemos vistas nos vale Y bueno a las personas que si vieron todo este video muchas gracias También se va mi padre en la biopresidencial Yo en especial a mi que me encantan los memes Hagan muchos memes de nuestras actuaciones y súbanlas a Instagram etiquetándonos Así nosotros las vemos y les damos likes y se las comentamos Por favor alguien captura la escena de Conrad donde hace así Por favor eso se lo pido nos etiquetan lo suben a sus historias y lo vamos a estar checando Entonces un aplauso para la ganadora Un aplauso para el que hizo menos puntos Bueno chicos pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Aquí se las vamos a dejar abajo Y no olviden también activar notificaciones del canal Para que siempre estén atendientes de los videos que estemos subiendo Porque estamos muy constantes Pero bueno no olviden pasar por nuestros canales personales también Van a estar todos los links en la descripción Y muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final Los queremos mucho Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!